Manets es una marca que nace de la necesidad de poder darle a la gente entender que nosotros las personas con discapacidad, las mujeres cabezas de hogar, las personas de la tercera edad, somos personas útiles, tenemos muchísimas cosas que ofrecer. Salir de mi país a enfrentarme a este nuevo mundo, a esta nueva cultura, realmente fue muy, muy difícil adaptarme, porque he sufrido de mucha discriminación por mi discapacidad, aparte por mi género y también la xenofobia. El sueño de Manets es llegar a ser ese vínculo de personas vulnerables, donde podamos mostrarle a la sociedad que tenemos mucho más del valor que ellos piensan que se da, y eso lo podemos llegar a hacer a través de este arte que es crear.